Hace días que espero encontrarte un amor y atraparte para darte historias de terror. Me hace mal necesitarte, si te vas porque esperaste, ten piedad de nada, tarde estoy perdiendo el control, hay forma de escapar de esta canción. Yo sé bien lo que quieres, darme un beso o dos, puedo darte, condenarte a mil años de dolor. Me hace mal necesitarte, si te vas porque esperaste, ten piedad de nada, tarde estoy perdiendo el control, hay forma de escapar de esta canción.